La universalidad del código genético implica fuertemente un origen evolutivo común a todos los organismos. Los experimentos realizados hasta la fecha indican que el código genético nuclear es universal. Lo que indica esto es que el material genético es compartido por todos los organismos conocidos, incluyendo virus y orgánicos. Aunque pueden aparecer pequeñas diferencias en cuanto a la distribución de nucleótidos, todos los organismos comparten el mismo diccionario que da el significado a la secuencia de ADN. Los cromosomas en las células eucariotas están compuestos por ADN y proteínas que se encuentran en el núcleo. Estos a su vez contienen los genes. Los genes son segmentos de ADN que constituyen la unidad de la herencia, codificando la información necesaria para especificar la secuencia de aminoácidos de proteínas, estableciendo así las características particulares de cada organismo, partiendo de la codificación de las cuatro bases nitrogenadas del ADN. Haciendo una comparación entre el código genético de varios organismos, podemos evidenciar que el ADN es el responsable de las características hereditarias entre especies. El código genético mitocondrial es la única decepción a la universalidad del código, de manera que en algunos organismos los aminoácidos determinados por el mismo triplete o codón son diferentes en el núcleo y en la mitocondria. Para casi todos los organismos probados, incluyendo seres humanos, moscas, levaduras y bacterias, los mismos codones se utilizan para codificar los mismos aminoácidos. Por lo tanto, el código genético se dice que es universario. Y así llegamos al final de este video. Si te gustó, no olvides suscribirte, comparte y dale me gusta. Chao.